Buenas noches a todas y todos desde aquí, desde Proyecto Ernest. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla que hemos estado esperando durante todo el día y bueno pues ya llegó el momento, llegó la hora, estamos aquí en punto de las 8 de la noche acompañándonos para charlar con una invitada muy especial, con una amiga de Proyecto Ernest. Ella es la maestra en Derecho Cintia Ochoa Varona, a quien antes que todo quiero saludar, poder saber cómo te encuentras Cintia. Hola y muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a todos, a las personas que se están integrando a esta gran transmisión. Estoy feliz, encantada y muy agradecida por la invitación. Muchas gracias Cintia, la felicidad es compartida y bueno pues yo me voy a permitir leer, hacer una pequeña semblanza de ti porque pues es necesario en el sentido de poder mirar toda tu trayectoria. Digo brevemente porque sería, nos quedaríamos aquí platicando solamente de toda tu trayectoria, pero es muy importante para que quienes nos están sintonizando pues sepan de tu gran experiencia. Cintia Ochoa Varona es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Amparo, está diplomada en Finanzas y en Sistemas de Calidad. Ella se desempeñó por más de 25 años como servidora pública. También así fue, recibió en 2019 el Premio Internacional de la Mujer, otorgado por la Cámara Nacional de la Mujer, con apremiación realizada en Bogotá, Colombia. Y bueno, pues tiene colaboraciones en la emisora de Radio Anáhuac en el programa Mujeres de la Mesa y actualmente también forma parte de la segunda generación de la licenciatura en locución impartida por la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Titular del programa de Radio Digital al Derecho y al Revés, que es un espacio para hablar sobre la mujer y sus derechos. Ella actualmente también produce y conduce desde la plataforma digital de YouTube y a través de su canal Iconos del Sur con Cintia Ochoa. Pues bueno, una carta de presentación que traté de hacerlo más breve para poder aprovechar esta charla, pero donde se puede ver tu gran experiencia, que agradecemos puedas compartirnos hoy. Y pues es un gusto, es un verdadero placer contar contigo, Cintia. Yo quisiera dar paso pues a que comenzáramos a platicar. Mira que estuvimos promoviendo, compartiendo esta charla con una pregunta base, con una pregunta base que era ¿por qué debemos conocer nuestros derechos? Cintia, ¿qué nos puedes compartir, por favor? Claro que sí. Bueno, antes de entrar en la materia, en el tema que hoy nos, pues nos reúne con todas las personas que se están conectando, es agradecer a Proyecto Ernest este canal de comunicación, este espacio de diálogo, porque la causa de Proyecto Ernest en las personas con condición de tartamudez va mucho más allá de centrarnos en una situación de condición. Es muy importante, tan importante, que todos conozcamos nuestros derechos humanos, porque generalmente lo más cerca que estamos del concepto de derechos humanos es alguna mención que escuchamos a través de redes sociales, a través de las personas, personas, es cuando sabemos que hubo a alguien o a un grupo de personas vulnerables a quienes se le vulneraron los derechos humanos. Y es ahí en donde nos empezamos a dar cuenta de la relevancia y la trascendencia que tiene este gran tema en todos los niveles de la sociedad, y no solo de México, sino a nivel mundial. En el marco de la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos, un día como hoy, de hace 73 años, se hizo la proclamación de este articulado, de estos 30 artículos, que elevan y ponen en el centro la dignidad humana. Y es por eso que resulta una labor que ennoblece a quienes se encargan de difundir el tema de los derechos humanos, de saber en dónde se encuentran encuentran consagrados, y que participan a través, ahora la comunicación es muy ágil, y es a través de estos medios digitales, como dicen por ahí, las benditas redes sociales, que sirvan para difundir información que interesa porque aún después de 73 años seguimos viendo y sabiendo de hechos lamentables de vulnerar los derechos de las personas que atentan contra su dignidad y que hoy por hoy desafortunadamente siguen vigentes. ¿Pero qué es todo esto de los derechos humanos? Pues los derechos humanos, los seres humanos, tenemos derechos por el simple hecho de existir, y que sin importar ni quiénes somos, ni dónde nacimos, gozamos de esos mismos derechos y de nuestras libertades. Por eso decimos que son innatos, que nacen con nosotros, que nacen con nosotros, que nos pertenecen, que forman parte de nuestra naturaleza misma desde nuestro origen, desde nuestro nacimiento. Ok, los derechos humanos son innatos, son para todas y todos, son universales. ¿Esto es cierto? Correcto, correcto. Los derechos humanos son universales, son inalienables. ¿Qué quiere decir? Que estos derechos, tus derechos, mis derechos, no pueden ser cedidos, no pueden ser renunciados, no pueden ser vendidos, no pueden ser transferidos, porque es un derecho natural, es un derecho que nos pertenece y que nadie nos ha otorgado. Eso es importante, porque no son un privilegio, es algo que es tuyo y que nadie puede, ni debe quitarte, ni tú puedes renunciar a ellos. Qué interesante porque esta palabra con la que tú también haces una diferenciación, no son un privilegio, realmente es algo que no es negociable, que es nuestro y que también es una responsabilidad de ejercerlos. Es cierto, o sea, no es tampoco un tema de situarnos como personas de derechos y no comprender la forma en la que nos podemos hacer responsables. En esta línea es que yo quisiera que nos ayudaras a entender, cuando hemos escuchado acerca de la dignidad humana, desde un marco de derechos, ¿cómo podemos entender la dignidad humana, Cintia? Bien, la dignidad humana es el valor supremo establecido en el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se reconoce la calidad excepcional de la persona, de todo ser humano, por el simple hecho de serlo. Es muy importante, esto lo encontramos en nuestro artículo primero de la Constitución Política. Y esto, bueno, pues ha ido transformándose. Los derechos humanos en nuestro país tuvieron una reforma importantísima en el año 2011, porque esto constituyó un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad y quienes la integramos. Esta reforma nos lleva justamente a poner en el centro, en el centro de las políticas y de la visión jurídica y legal al ser humano como el principal objeto de beneficios y de ejercer y de respetar esos derechos innatos. Y esta incorporación de derechos humanos en esta reforma, pues atrae todos los derechos humanos que se encontraban consagrados en distintos tratados internacionales, porque recordemos que dentro de las esferas jurídicas, bueno, en nuestro país está nuestra Carta Magna, que es la que ocupa la cúspide, posteriormente vienen los tratados internacionales, y aquí va un dato muy interesante, que desafortunadamente no son del conocimiento público, pero nuestro país, México, ha suscrito más de 200 tratados internacionales. Y esto es un dato muy interesante porque normalmente los estudiantes en las facultades de Derecho reciben la instrucción de conocer nuestras normas jurídicas de una manera muy, llamémosle, doméstica, es decir, constitución, códigos, procedimientos, pero es muy poco explorado el tema de los tratados internacionales. Y ahí, en los tratados internacionales, es de donde se toman los derechos humanos para ser incorporados en esta reforma de 2011 en nuestro país. ¿Y qué es lo que trae, además, esta reforma? Obliga a las autoridades a guiarse por el principio pro persona. Cuando apliquen normas de derechos humanos que deben tener una preferencia sobre la interpretación más favorable a la persona, al ser humano. Es decir, el derecho a la persona siempre va a tomar el que nos favorezca. Y, obviamente, también esta reforma obligó a las autoridades de cumplir con unos puntos muy, pero muy específicos, que son los de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, es muy importante saber esto, nuestra reforma de 2011, el alcance que tiene que es mucho mayor a lo que yo, de manera muy, muy resumida, les estoy platicando, pero es tan importante saberlo y es tan importante, pues, difundirlo que en el tema de la dignidad humana, eso es, digamos, el centro de este tema de la reforma. Muy bien, Cintia, pues, justo ahora mismo estás haciendo este gran ejercicio y los compartes cuando tú hablas claramente de promoverlo, ¿no? En este ejercicio de poder hacerlo extensivo y esa es, pues, realmente es el objetivo principal de poder tener charlas como esta, que realmente nos está llevando de la mano y donde invitamos a la audiencia, ¿no? A que se atreva, a que esté, a que nos escuche, también a que nos comparta si es que tiene alguna inquietud y seguirlo difundiendo para que así lo hagamos estos temas que a veces parecieran tan complejos o que nos los muestran en una complejidad, poder saber que están ahí mucho más cerca de lo que creemos, que nos pertenecen por el simple hecho de existir como seres humanos y que podemos entenderlos muy bien con, insisto, de la mano con personas, bueno, que ya se han preparado tanto, así como tú ahora nos estás brindando tan, tan amablemente todo esto. Mira, yo, es que de pronto acá me surge también otra duda que me encantaría que nos esclarecieras. Algo se dice también mucho acerca de las generaciones de los derechos, que existen generaciones de derechos y un poco lo que sé es que esto ha sido a partir de contextos históricos, propiamente de luchas y logros sociales, pero bueno, tú eres la indicada, por favor, para ayudarnos un poco a entender más ese mapa histórico y por qué hoy por hoy podemos hablar de derechos humanos universales. Claro, sí, vamos a hacer un poquito de historia y esto me encanta compartirlo porque es como una línea de tiempo que, como bien dices, podríamos pasarnos horas y horas hablando de esto, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera muy simplificada para contextualizarlo y saber poco a poco, porque esto se ha dado de manera paulatina y han habido infinidad de logros. Falta mucho camino por recorrer, pero estos hechos históricos nos van a situar en este camino. Y decimos que a lo largo de los tiempos se ha pugnado por el respeto a la dignidad humana y ha sido a través de diversos movimientos sociales en distintas épocas que estos se han venido dando. Los cambios se dan de manera paulatina a través del tiempo y por los que fue necesario luchar para mejorar las condiciones por las que se pasaban en distintas épocas. Por ejemplo, los derechos civiles y políticos se dan en aquella etapa de la Revolución Francesa. La independencia de las colonias en América, que entonces eran controladas por la corona española. En esas épocas se pugnó por la libertad de opinión y pensamiento y también para elegir a quienes nos gobiernan. Esa etapa, esos cambios, pues toda esta vorágine se da en torno a la Revolución Francesa y es ahí donde adquirimos estos derechos que se conocen como de primera generación. Recordemos, se pugna por la libertad de opinión y pensamiento y entre otros muchos para elegir a quienes nos gobiernan. Después tenemos los derechos humanos de segunda generación que se dan, aquí ya nos vamos a situar en nuestro entorno, en nuestro país, estos derechos de segunda generación se dan al término de la Revolución Mexicana en esta afanosa búsqueda por la equidad, por la igualdad y la justicia. Ya estamos hablando de 1910. Todo este movimiento trae consigo el derecho a la salud, a la seguridad social, al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la cultura, a la alimentación y, bueno, en su conjunto se conocen como la libertad de derechos. Pero es hasta 1917 que estos derechos se decretan en la Constitución promulgada por el entonces presidente Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1917, es cuando se consagran en la Constitución y se promulgan. Estamos hablando de la segunda generación en el marco del resultado de allá en 1910 y, bueno, esto tuvo que ver con la Revolución Mexicana. Después vamos a pasar a los de tercera generación, que son los derechos que se dan como resultado de, pues, diversas reuniones y necesidades que se tenían que dar con lo que tenían que ver con generar paz y cooperación entre naciones. ¿Y cuáles son estos derechos? Los derechos que tienen que ver con el respeto al medio ambiente, el patrimonio de la humanidad, la independencia económica. Y, bueno, pues, tenía que hacerse algo porque esto se da al término de la Segunda Guerra Mundial, aquel suceso, pues, de repercusiones tan horrorosas en contra de la dignidad humana. Entonces hubo alguien que, pues, que se preocupó porque esto quedara documentado y porque además, pues, no, esperamos que no se vuelva a repetir algo así. Desafortunadamente sabemos que hay zonas de conflicto en muchas partes de Medio Oriente y toda esta cuestión, y que dices que en pleno siglo XXI resulta impensable que sea por cuestiones de ideología que estén luchando. Sin embargo, hoy lo estamos viendo. Pero esto se da con la creación de la Organización de las Naciones Unidas en la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial. Participaron personas de todas las regiones del mundo, de diferentes culturas, y, pues, se integra con un grupo multidisciplinario. Y, pues, ¿qué crees? Aquí esta es la parte que me súper encanta exaltar porque este grupo multidisciplinario, pues, estaba ni más ni menos que presidido por una mujer. Una mujer que se llamó Eleanor Roosevelt. Ella era diplomática y también primera dama de los Estados Unidos. una mujer que se preocupó y que fue la fuerza, pues, la fuerza impulsora en 1948 y que, pues, agrupó y dirigió las ideas para que se escribieran estas Declaraciones de Libertades. Y, sin duda, pues, esta gran mujer, como muchas otras más, porque, bueno, estos son los nombres más notables, pero sabemos que en el anonimato hay un sinfín de mujeres y de hombres que perdieron, dieron hasta la vida porque esto llegara a darse. Y, sin duda, bueno, Eleanor Roosevelt es una mujer, un referente en este tema de los derechos humanos, y, sin duda, hay que exaltar el gran legado, pero también de toda la fuerza y el empuje que tuvo detrás de ella para que se dieran estas declaraciones, estos 30 artículos, que, de verdad, miren, si a las personas que nos están siguiendo, si tienen oportunidad, exploren. En la red hay muchísima información, pero también hay información muy simplificada, hay información en dibujos animados. O sea, es tan bonito y tan amplio este camino que, de verdad, ojalá y esta charla incentive a la curiosidad, le sembremos esa semillita de la curiosidad para que exploren un poco más de este extenso tema que son los derechos humanos. Y, por último, hay autores que agregan una cuarta generación de derechos humanos y que tienen que ver con esta cuestión del desarrollo tecnológico, las tecnologías de información, la comunicación y el ciberespacio, porque, justamente, pues, gracias a esas facilidades tecnológicas, a esos derechos que se nos han que tener, de los cuales estamos haciendo uso para difundir esta información, pues, es tan necesario, ya resulta, a mí me resultaría impensable estar, pues, ya sin la conexión, sin estar, pues, en este mundo sin fronteras de la comunicación, utilizándolo de manera, pues, muy, pero muy adecuada. Y, entonces, es así, como de la mano podemos ir viendo que hay cuatro generaciones de derechos humanos que, de manera muy sencilla, pues, les acabo de platicar. La verdad es que sí, Cintia. En serio que yo invito a quienes nos están sintonizando a que compartan mucho esta información que nos está brindando la maestra Cintia, porque has hecho una maravillosa síntesis sin dejar de lado los puntos más relevantes de todas estas luchas sociales y cómo se han vuelto conquistas para poder enmarcarlo en lo que hoy por hoy es el goce y disfrute de los derechos humanos universales. Realmente, de verdad, de verdad, esto es como una cápsula educativa, formativa, informativa, que invitamos a que compartan mucho, porque es una gran síntesis la que nos has llevado de la mano y realmente, pues, esta información nos está enriqueciendo. Yo, la verdad, es que soy partidaria de que mientras más nos informemos, también desde ahí habrá mayores avances, ¿no?, en un nivel social, de una armonía social y de un goce y disfrute para todas y todos. Entonces, pues, dado esto que ya estamos súper en materia con el tema, yo me atrevo ahora a la pregunta, pues, a la pregunta desafiante. Es decir, desde tu amplia experiencia, y a mí me encanta escuchar qué nos pueden decir mujeres con tu experiencia y tu conocimiento. Por favor, ayúdanos para saber qué retos hay para lograr estas garantías, para que todas y todos podamos, ya somos sujetas y sujetos de derechos, pero para que lo podamos llevar a un ejercicio pleno y responsable también. Muy importante esa parte. Por favor, ayúdanos desde tu opinión, ¿qué retos son los que tenemos que enfrentar como sociedad? Sí, claro, sin duda, estamos ante un grandísimo reto. Porque México, nuestro querido México, nuestra querida República Mexicana, pues, es un país pluricultural. En donde cada región tiene creencias, su cultura, su forma de convivencia, y sin duda, uno de los grandes retos que lleven a una transformación de la sociedad más incluyente, pues, es vencer aquellos mitos que de manera generacional se han ido heredando, como lo son la segregación, la violencia, el rechazo, la discriminación, el estigma, las etiquetas, y un sinfín de conductas que no permiten llegar al punto de esa sana convivencia y el respeto, pues, a las diferencias que se eliminan tantos prejuicios que la diversidad de preferencias, de aspectos, de gustos, de manera de ver la vida no se ha percibido como un problema, sino como una oportunidad de integración, porque sin duda, fíjate que desde una sociedad así bien formada, con conocimiento, con educación, en estos amplios temas, y que se formen en valores, y que sea, pues, estos valores van a ser la base del respeto y la tolerancia, esas palabras que parecen tan sencillas, pero que a veces resulta un poco difícil llevarlas a la práctica. En las calles, como que los ánimos a veces están exacerbados, y de pronto, de la nada, alguien está ya violentando de manera verbal, de manera física, y esto nos lleva a profundizar en un gran análisis de saber qué rayos nos está pasando. Entonces, sin duda, es un gran reto, un gran reto, porque quien no visualiza los derechos humanos desde su primer círculo, ya sea el familiar, que es el primer círculo que tienes, y que dentro de tu entorno más próximo, no vivas en una armonía, en un respeto, pues, afuera, pues, vas a ser víctima y vas a ejercer violencia. Y entonces, este trabajo que se tiene que hacer, si bien es cierto que el Estado tiene una gran responsabilidad en cuanto a la creación de normas, en cuanto al tema de hacerlas cumplir, esto es un trabajo de conjunto, de hombres y mujeres, de todos los que integramos la sociedad. Entonces, como primer reto creo que es ese, desde nuestra casa, a quienes somos padres de familia y a quienes nos rodean, pues, vivir en esa base de respeto y de, y de, pues, de respetar este derecho al libre desarrollo de la personalidad porque tendemos a juzgar a las personas por sus preferencias sexuales, por pensar diferente, pero si todo, todo esto, todos tenemos derecho a hacer, hacer como queramos sin afectar a terceros, por supuesto, y sin infringir las leyes establecidas, los límites, y entonces en esa base creo que eso es un gran reto. Y el número dos, bueno, la educación, el tema educativo, que desde esta reforma de 2011 ya se viene pensando y se viene diciendo que los derechos humanos tienen que formar parte de la educación y por supuesto que eso no lo podemos dejar de lado, sin embargo, pareciera, pareciera que todavía el derecho humano es solamente una materia más, es solo un tema que va ahí como de relleno cuando esto es una de las bases importantes porque tienes derechos y también obligaciones y entonces esa parte es la que quizá debemos reforzar desde nuestros pequeñitos en casa hasta en las aulas educativas en todos los niveles y bueno, basado pues en el respeto. Así es. Así es, Cintia, tan cierto y tan necesario esto que tú puntualizas realmente es una reconfiguración desde una cultura de paz, una reconfiguración social desde una cultura de paz con todos los desafíos que implica el partir de los puntos de violencia en los que nos encontramos, pero visibilizarlos es parte también de un ejercicio para poder seguir generando estrategias colectivas, comunitarias que nos permitan hacer frente a esto y como tú también lo has enmarcado ya es una cuestión que nos corresponde a todas y todos en todos los niveles, en todos los grupos sociales de manera transversal para poder así realmente materializar lo que ya tanto se ha escrito muy bien en todos los acuerdos y tratados y leyes, creo que también por ahí va mucho el reto ahora aplicarlo y aplicarlo con imparcialidad que eso también es todo un desafío pero que estamos sobre la mesa y que creemos firmemente en ello y más cuando conocemos de verdad a figuras como tú pues sabemos que hay esas posibilidades y por eso igual Proyecto Ernest existe para poder hacer alianzas y seguir caminando sobre esa línea yo quiero aprovechar este momento también para decirte que Almis Rodríguez te envía saludos dice saludos Cintia y Rocío Chazaro nos escribe un poquito si quisiera dar lectura porque tiene acá una pregunta que pues es el momento de aprovecharte la verdad estamos aquí para eso nos dice excelente tema licenciada Cintia las personas en mi entorno no acuden a ejercer su participación al derecho social porque las autoridades son las que menos aplican las leyes del derecho ¿cuál es la recomendación en este aspecto del derecho que día a día se observa rebasada por la falta de responsabilidad? Bien bueno hay un tema muy lamentable y sabemos que México pues no se caracteriza por una adecuada procuración de justicia porque tampoco está la cultura de la denuncia y eso es algo eso es una herramienta muy importante que como ciudadanos que como personas tenemos que ejercer esta herramienta de la denuncia acudir a las instancias correspondientes aunque aquí pues viene también una cuestión en donde desafortunadamente la sociedad pues ya no confía mucho en las autoridades porque se tienen documentados datos documentados de que en ocasiones vas a perder como el tiempo ¿no? es una expresión muy popular ¿para qué voy? si no me van a hacer caso si me van a dar largas o en fin y entonces te enfrentas a todo un vía cruces que desalienta a la persona que va a hacer sin embargo esas son las instituciones están creadas para denunciar a los servidores públicos que no están haciendo bien su trabajo en el ámbito que sea y es por eso que se invita y ha habido una fuerte campaña de hacer denuncia desde el anonimato si tú quieres cuando tú estás enterándote de que hay un ilícito o que se está dando alguna situación o ahora justamente en el tema de la pandemia en donde este confinamiento pues disparó los índices de violencia intrafamiliar contra niñas contra mujeres entonces si tú sabes de algún hecho que esté vulnerando a un sector débil de la población pues también debes de participar haciendo este tipo de denuncias y acudir a las instancias correspondientes porque también es importante reconocer que si bien es cierto sabemos que México que nuestro país está con un desafortunadamente pues en un top de corrupción también servidores públicos verdaderamente valiosos valientes que saben para qué fueron creadas las instituciones y entonces sin generalizar en que todo es malo alguien si va a hacer bien su trabajo así es y justo agregado a actuar con conocimiento de manera informada yo creo que es la fórmula para poder confiar y llevar a cabo nuestro ejercicio de derecho en este caso a la denuncia y al poder movilizarnos ante cualquier injusticia que sea vivida y así como tú muy bien lo dices en las instancias competentes creyendo firmemente que esas instituciones han sido creadas para pues para poder acudir a ellas y hacer un uso ético y responsable de lo que están para brindarnos entonces pues realmente yo también agradezco porque es muy inspirador escucharte ¿no? el poder seguir sobre ese camino ay Cintia pues el tiempo se pasa muy rápido de verdad te lo digo yo no he sentido mayor tiempo en esta charla pero bueno ya hemos ido desahogando los puntos que hoy nos interesaban de manera más precisa es una plática inagotable a mí me parece siempre habrá algo más que decir y bueno pues aprovechándote siempre como amiga de Proyecto Ernest estaremos contigo en otras entregas si así te lo permite también tu agenda pero siempre estamos buscando esos momentos yo quisiera que nos fuéramos despidiendo de la audiencia agradeciéndoles y por supuesto por favor escuchándote hoy 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos tú la maestra Cintia Ochoa ¿qué tienes que decirnos? ¿con qué mensaje nos dejas para seguir informándonos y para seguir avanzando hacia mejores sociedades? por favor Cintia claro pues yo espero que esta breve plática de este gran tema pues sirva para sembrar esa semillita de la duda de buscar información relacionada con nuestros derechos humanos y si está al alcance de tu mano compartir esta información esta charla y la información que circula en redes relacionada con esto hace 73 años de esta declaración de estos 30 artículos de verdad creo que estaremos poniendo nuestro granito de arena porque recordemos que el mar la playa se conforma por muchos granitos de arena y uno hace la inmensidad así que yo te invito a que sigamos explorando este extraordinario mundo de los derechos humanos maestra cintia siempre es un gusto escucharte compartir te mando un abrazo cariñoso de parte del proyecto hernes y de toda la comunidad y bueno pues esperando que pronto podamos tener otro encuentro y seguir compartiendo estos temas tan necesarios para mejores sociedades muchas muchas gracias por tu tiempo y por este espacio cintia nos despedimos ha sido un honor un saludo a quienes se conectaron a la licenciada Alma a Rocío Vázquez Pázaro y a todos los que están siguiendo esta transmisión gracias a proyecto hernes gracias bárbara y un saludo afectuoso a la fundadora de proyecto hernes perla hernes hasta la próxima hasta la próxima gracias